Muy buenas, pues vamos ya, vamos ya a informarte sin la parte de que acabes con ansiedad. Jueves 19 de septiembre, ¿vale? Día Internacional del Aperitivo, así que antes de comer, regálate unas patatuelas y una cervecita y si alguien te dice algo le dices, estoy celebrando, ¿vale? Y si cumples años hoy, feliz... Hostia, me ha quedado muy bien el estoy celebrando, he sacado todas mis dotes interpretativas. Que si cumples años hoy, felicidades, ¿vale? Por cierto, limpia el microondas, que se va a acabar formando ahí dentro la cura de alguna enfermedad. Por lo demás, Edmundo González ha dicho que para poder salir de Venezuela tuvo que firmar un papelito donde ponía que el ganador había sido maduro o salirse le iba a complicar. El Líbano ha sufrido otro ataque, pero en lugar de buscas han explotado walkie-talkies. La movida está en que pinta que hubo manipulación de los aparatos entre fabricante y persona que los recibe, ¿vale? Te lo comento por si te estás agobiando pensando que en cualquier momento pueden hacer explotar tu teléfono móvil por las buenas, sepas que no es tan simple. Roberto Brasero ha dicho que este fin de lloverá y ayer fue la primera vez, después de 9 o 10 años, que un presidente catalán se acercaba a Zarzuela a dar la mano al rey. O sea, no solo a dar la mano, imagino que hablarían luego de sus mierdas y tal. No creo que fuese una visita en plan, tú la llevas. En deportes, el Girona palmó en el último minuto contra el Paris Saint-Germain y los futbolistas profesionales se han dejado caer, que igual hacen una huelga porque hay mucho partido. Así que si tienes pareja futbolera y un domingo sin venir a cuento te dicen, nos vamos al cine, no es que te haya sido infiel y esté intentando resolver, ¿vale? Simplemente no tiene plan. En cultura, mañana en Barcelona arrancan las fiestas de la Merced y la peli que representará a España en los Oscars es segundo premio. Hoy a las 12 salen a la venta las entradas para ver a Malú el 15 de diciembre en el Fórum de Barcelona. Si viste el vídeo del cantante ese al que de repente se le va la pinza y le suelta un empujón al guitarrista, pocos vídeos suyos más verás porque han cancelado la gira. Y el último tema de Petaceta junto a Kimloa, Isabel, Yatakis, Yamichev y Farariana, me he inventado, bueno, ya sabes cuál es. Parece que lo ha reventado y en apenas cuatro días lleva como cuatro millones de escuchas o algo así, Cinco Babies se llama. Unos investigadores han encontrado un nuevo grupo sanguíneo y dicen que eso puede salvar vidas, o sea, lo han encontrado porque llevan años investigando, ¿eh? No ha sido en plan, me hago un corte pelando una naranja y al mirar la sangre digo, ¿qué mierda está saliendo del dedo? Y en Cositas del Espacio han conseguido la primera foto de la Tierra y la Luna juntas desde Marte y es una imagen muy flipante. Yo creo que es una imagen que va a revolucionar, es broma, misma mierda pixelada de siempre. Si no sabes qué comer, te chuletillas de pavo al ajillo, la frase de hoy es, hay algo en ti que el mundo necesita y poco más. Bueno, si te interesa entender un poco más el viaje que puede pegarte la llegada de la menopausia, tienes nueva charla en el podcast de Por si las voces vuelven con Elsa Anka. Hablamos sobre eso y sobre un tema de esos que uno no quiere tener que vivir nunca, ¿vale? O sea, hay pellizquito. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia, que da tiempo. Mírame, mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana, si tú quieres, ¿eh? No, es ley.